Roger, recibida misión. Vivimos en una era asombrosa. Bajando a 75 metros por segundo. Los ingenieros han logrado que un rover del tamaño de un coche aterrice en Marte. Hay físicos que investigan la esencia de la materia. Y nos comunicamos gracias a una vasta red inalámbrica global. Pero detrás de todos estos avances modernos hay algo misterioso y muy poderoso. Lo llaman el lenguaje del universo. Y quizás se trate del mayor logro de la civilización. Las matemáticas. Pero, ¿de dónde salen? ¿Y por qué en la ciencia funcionan tan bien? Albert Einstein se preguntaba, ¿cómo es posible que las matemáticas expliquen tan bien cómo funciona el universo? ¿Son las matemáticas humanas? No parece existir un límite en las habilidades numéricas de los animales. ¿Está en ellas la clave del cosmos? Yo creo que nuestro mundo físico solo tiene propiedades matemáticas. A continuación, el gran misterio de las matemáticas. Los seres humanos han buscado siempre patrones en la naturaleza. Hace miles de años contemplaron las estrellas y descubrieron algo que llamaron constelaciones. Incluso creían que éstas controlaban nuestro destino. Observaron cómo el día daba paso a la noche y la noche al día. Y cómo se sucedían las estaciones. A ese patrón lo llamamos tiempo. Vemos patrones simétricos en el cuerpo humano y en las rayas del tigre. Y los incorporamos en lo que creamos, desde el arte hasta nuestras ciudades. Pero ¿qué nos dice eso a nosotros? ¿Por qué la forma espiral de la concha del Nautilus es tan similar a una galaxia? ¿O a la espiral que vemos cuando cortamos una col? Cuando los científicos quieren comprender los patrones de nuestro mundo, a menudo recurren a una poderosa herramienta, las matemáticas. Cuantifican sus observaciones y usan técnicas matemáticas para examinarlas, esperando descubrir las causas subyacentes en el ritmo de la naturaleza. Y funciona, desvelando desde los secretos ocultos tras las órbitas de los planetas hasta las ondas electromagnéticas que conectan nuestros teléfonos móviles. Las matemáticas incluso nos conducen hasta las partes constructivas subatómicas de la materia. Lo cual plantea una pregunta. ¿Por qué funcionan? ¿Existe una naturaleza matemática inherente a la realidad? ¿O están en nuestra cabeza? Mario Livio es un astrofísico que está fascinado con la profunda y a menudo misteriosa conexión entre las matemáticas y el mundo. En la naturaleza, los números están por todas partes. Por ejemplo, hay muchas flores que tienen tres pétalos como esta, o cinco como esta. Otras tienen 34 o 55. Y esos números aparecen con frecuencia. Puede que parezcan números aleatorios, pero todos forman parte de lo que se conoce como la sucesión de Fibonacci, una serie numérica desarrollada por un matemático del siglo XIII. Comienzas con los números uno y uno. Y a partir de ahí, sumas los dos últimos números. Uno más uno es dos. Uno más dos es tres. Dos más tres es cinco. Tres más cinco es ocho. Y continúa así. Hoy, muchos siglos después, esta aparentemente arbitraria progresión numérica fascina a muchas personas que ven en ella la clave de todo, desde la belleza humana hasta el mercado bursátil. Aunque muchas de esas afirmaciones no se han demostrado, resulta curioso cómo la evolución parece favorecer a esos números. Lo cierto es que esta secuencia aparece con frecuencia en la naturaleza. Los números de Fibonacci aparecen en el recuento de pétalos, especialmente en los de las margaritas, pero eso solo es el principio. Estadísticamente, los números de Fibonacci aparecen mucho en botánica. Por ejemplo, si observamos la base de una piña, a menudo vemos espirales en sus escamas. Y si contamos esas espirales, normalmente hallamos un número de Fibonacci. Pero si las contamos en dirección contraria, encontraremos el número de Fibonacci adyacente. Hay dos grupos de espirales. Y si contamos las espirales en cada dirección, ambas son números de Fibonacci. Aunque hay algunas teorías que explican la conexión botánica de Fibonacci, aún se siguen planteando preguntas fascinantes. ¿Saben matemáticas las plantas? La respuesta a esa pregunta es no. No necesitan saber matemáticas. En una forma muy simple y geométrica, las plantas, en muchos casos, disponen de una pequeña máquina que crea la secuencia de Fibonacci. Las misteriosas conexiones entre el mundo físico y las matemáticas son muy profundas. Todos conocemos el número pi, la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, y sabemos que sus dígitos decimales continúan hasta el infinito sin seguir un patrón repetitivo. Recientemente, en el año 2013, se calcularon 12,1 billones de dígitos. Pero, de alguna forma, pi es mucho más que eso. Pi aparece en un sinfín de fenómenos que no tienen aparentemente, al menos, nada que ver con circunferencias ni nada parecido. Sobre todo aparece bastante en la teoría de la probabilidad. Supongamos que cojo esta aguja. La longitud de la aguja es igual a la distancia entre las líneas que hay en esta hoja de papel. Y supongamos que dejo caer la aguja sobre el papel. A veces, cuando la aguja cae, atraviesa una línea. Otras veces cae sobre una línea. Resulta que la probabilidad de que la aguja atraviese una línea es exactamente de dos entre pi, o aproximadamente de un 64%. Bien, eso significa que, en principio, yo podría dejar caer esta aguja millones de veces. Podría contar las veces que atraviesa la línea y las que no. Y, en realidad, estaría calculando el número pi. Aunque aquí no hay círculos, ni el diámetro de un círculo, ni nada parecido. Es asombroso. Dado que pi relaciona un objeto redondo, un círculo, con otro recto, su diámetro, puede aparecer en los lugares más extraños. Algunos lo ven en los meandros de los ríos. La longitud real del río, que serpentea desde su nacimiento hasta su desembocadura, comparada con la distancia real, por lo general, tiende a ser pi. Los modelos de cualquier cosa en la que intervengan ondas contienen el número pi. Igual ocurre con la luz y el sonido. Pi nos dice qué colores deberían aparecer en un arcoíris y cómo sonará un do medio en un piano. Pi aparece en las manzanas, en el modo en que las células crecen con formas esféricas. O en el resplandor de una supernova. Alguien escribió que es como si viéramos a Pi en una serie de picos montañosos, elevándose sobre un valle cubierto de niebla. Sabemos que todos están conectados de alguna forma, pero no siempre resulta obvio descubrir cómo lo están. Pi solo es un ejemplo más de una vasta red matemática interconectada que parece revelar un orden, a menudo oculto y profundo, en nuestro mundo. El físico Max Tegmark cree saber el por qué. Él ve similitudes entre nuestro mundo y el mundo de un juego de ordenador. Si yo fuera un personaje de un videojuego tan avanzado, en el cual yo tuviera conciencia, y empezara a explorar el mundo de ese videojuego, me sentiría como si viviera en un mundo real, hecho de materia física. Pero si como el físico curioso que soy, empezara a estudiar las propiedades de la materia, las ecuaciones que otorgan a todas las cosas sus propiedades, finalmente descubriría que todas esas propiedades son matemáticas. Son las propiedades matemáticas que el programador habría introducido en el software del videojuego. Las leyes de la física en un juego, por ejemplo, como un objeto flota, rebota o choca, solo son reglas matemáticas creadas por un programador. Básicamente los números y las ecuaciones dan forma a todo el universo de un videojuego. Como físico, eso es exactamente lo que yo percibo también en el mundo real. Cuando miro cualquier cosa, como mi brazo o mi mano, veo matemáticas. ¿Es posible que nuestro mundo sea igual de matemático que el de los juegos de ordenador? Para Max, el mundo del software de un videojuego no es tan diferente de nuestro mundo físico. Él cree que las matemáticas sirven para describir la realidad, porque lo único que hay es eso, matemáticas, nada más. Muchos de mis colegas físicos dirán que las matemáticas describen nuestra realidad física al menos de una forma aproximada. Yo voy mucho más allá y afirmo que en realidad es nuestra realidad física, porque creo que nuestro mundo físico solo tiene propiedades matemáticas. Según Max, nuestra realidad física es un poco como una fotografía digital. La foto se parece al lago. Pero a medida que nos acercamos más y más, vemos que en realidad es un campo de píxeles. Cada uno de ellos está representado por tres números que determinan la cantidad de rojo, verde y azul. Aunque el universo es vasto tanto en tamaño como en complejidad, y describirlo requiere una sucesión de números increíblemente larga, Max ve su estructura matemática subyacente como algo muy simple. Tan solo 32 números, constantes, como la masa de las partículas elementales, junto con un puñado de ecuaciones matemáticas, las leyes fundamentales de la física. Y todo cabe en una pared, aunque aún hay algunos interrogantes. Aunque desconozcamos qué es lo que irá aquí exactamente, estoy convencido de que serán ecuaciones matemáticas. Al final, todo son matemáticas. La visión matrix del mundo de Max Tegmark, en el que las matemáticas no solo describen la realidad, sino que son su esencia, puede parecer radical, pero tiene raíces profundas en la historia. Se remonta a la antigua Grecia, a los tiempos del filósofo y místico Pitágoras. La historia cuenta que Pitágoras investigó la afinidad entre las matemáticas y la música, una relación que hoy está presente en el trabajo de Esperanza Spalding, una aclamada música de jazz que ha estudiado teoría musical y ver similitudes entre la música y las matemáticas. Me encantan las matemáticas, pero lo que más me gusta de ellas lo expreso a través de la música. Al principio estudias muchas ecuaciones, pero necesitas tener una relación muy visceral con el resultado de esas ecuaciones, que es el sonido, la armonía, la disonancia y todo eso. Soy mejor música que matemática, pero me encantan las matemáticas. Las dos son igual de exigentes. Tienes que estudiar. Sí, como una loca. Los antiguos griegos encontraron tres relaciones entre notas especialmente agradables. Ahora las llamamos octava, quinta y cuarta. La octava es fácil porque son las primeras dos notas de Somewhere over the Rainbow. Es una octava. La quinta suena así, o como las primeras notas de Brilla Brilla estrellita. Y la cuarta así. Como, por ejemplo, en las dos primeras notas de Here comes the Bride. Se dice que en el siglo VI a.C., el filósofo griego Pitágoras descubrió que esas relaciones musicales eran también relaciones matemáticas, que medían la longitud de las cuerdas vibrantes. En una octava, la longitud de la cuerda crea una relación de 2 a 1. En una quinta, la relación es de 3 a 2. Y en una cuarta, de 4 a 3. Encontrar un patrón común a través del sonido sería algo así como, bueno, si esto existe en el sonido, y sucede en todos los sonidos, esta relación podría existir universalmente en todas partes, ¿no? Los pitagóricos amaban los números. El hecho de que relaciones simples produjeran sonidos armoniosos era la prueba de que existía un orden oculto en el mundo natural. Y este orden estaba hecho con números. Hoy en día, los matemáticos y los científicos siguen explorando en esa dirección. De hecho, hay muchos otros fenómenos físicos que siguen relaciones simples. Desde la proporción de 2 a 1 de los átomos de hidrógeno y de los átomos de oxígeno en el agua, hasta el número de veces que la Luna gira alrededor de la Tierra comparado con su propia rotación, 1 a 1. O cómo Mercurio gira sobre sí mismo 3 veces mientras orbita 2 veces alrededor del Sol, una relación de 3 a 2. En la antigua Grecia, Pitágoras y sus seguidores tuvieron una profunda influencia sobre otro filósofo griego, Platón, cuyas ideas también siguen vivas en nuestros días, sobre todo entre los matemáticos. Platón creía que la geometría y las matemáticas existían en su propio mundo ideal. Si dibujamos un círculo sobre un papel, ese no es el verdadero círculo. El verdadero está en ese mundo. Y esto solo es una aproximación a ese círculo real. Lo mismo ocurre con las demás formas. A Platón le gustaban mucho estos cinco sólidos, los sólidos platónicos, como los llamamos hoy, y les asignó los elementos que formaban el mundo según su concepción. El estable cubo era la Tierra. El tetraedro con sus esquinas puntiagudas era el fuego. El rítmico octaedro era el aire. El icosaedro de 20 caras, el agua. Y por último, el dodecaedro, el sólido que representaba el cosmos como un todo. Las formas matemáticas de Platón eran la versión ideal del mundo que nos rodea y se vayan en su propio reino. Y aunque pueda parecer extraño que las matemáticas existan en su propio mundo y que modelen todo lo que vemos en él, incluso hoy muchos matemáticos y científicos tienen la sensación de que cuando hacen matemáticas, solo están descubriendo algo que ya estaba ahí fuera. Cuando trabajo en las matemáticas se revelan ante mí. Tengo la sensación de que hay algo ahí fuera que intento encontrar, comprender y alcanzar. Con la matemática moderna, es como si siempre existiera algo antes de que tú llegaras ahí. En mi opinión, lo que estudiamos los matemáticos es más un descubrimiento que una invención, porque estamos descubriendo algo sobre la forma en la que funciona nuestra mente cuando interactúa con el mundo. Bueno, eso lo sé, porque es lo que hago. Vengo a trabajar, me siento delante de la pizarra e intento comprender qué es eso que está ahí fuera. Y de vez en cuando descubro una pequeña parte de algo que ya estaba ahí. Muchos matemáticos tienen la sensación de que las matemáticas, más que inventarse, se descubren. ¿Pero solo es una sensación? ¿Podría ser que las matemáticas fueran exclusivamente un producto del cerebro humano? Este es Siam, un auténtico prodigio de las matemáticas. 800 en el SAT de matemáticas. No está mal. ¿A qué edad lo hiciste? 11 años. 11. Vaya, es una nota perfecta. ¿De dónde surge el genio matemático de Siam? Resulta que podemos ubicarlo y todo está en su cabeza. Mediante una resonancia magnética funcional, los científicos pueden escanear el cerebro de Siam mientras resuelve pruebas matemáticas para ver qué partes del cerebro reciben más sangre y, por tanto, trabajan más que otras partes. Muy bien, vamos a empezar, ¿vale? En las imágenes de su cerebro, el lóbulo parietal muestra un color rojo intenso. Siam depende de la región parietal de su cerebro para resolver esas operaciones, igual que muchas personas dotadas para las matemáticas. En pruebas similares a la de Siam, los chicos que mostraban más aptitudes para las matemáticas tenían una actividad neuronal en esta zona del cerebro seis veces mayor que la de los chicos normales. Pero eso se debe al aprendizaje y a una práctica intensa o los fundamentos de las matemáticas se encuentran en nuestro cerebro. Los científicos buscan la respuesta aquí, en el centro del lémur de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, un refugio de 30 hectáreas para especies de lémures en peligro de extinción. Como todos los primates, los lémures están emparentados con los seres humanos a través de un ancestro común que vivió hace más de 65 millones de años. Los científicos creen que los lémures comparten muchas características con esos primeros primates, lo que los convierte en una ventana, aunque muy borrosa, a nuestro pasado. Tienes que elegir Teres, vamos. La profesora Alice Brannon investiga lo bien que los lémures, como Teres, pueden comparar cantidades. La mayoría de los animales elige una cantidad mayor de comida. ¿Qué es lo que hace Teres? ¿Por qué son diferentes estos animales a la hora de comparar dos cantidades? Bueno, obviamente no usan etiquetas verbales ni símbolos. Nosotros queremos saber si realmente usan números, números puros, como estímulo. Para probar si Teres puede distinguir cantidades, le han enseñado un juego de ordenador con una pantalla táctil. El cuadrado rojo significa que comienza una ronda. Si lo toca, aparecen dos cuadrados con diferentes objetos. Teres ha sido entrenado, de forma que si elige el rectángulo con el número menor, consigue una recompensa, una bolita de azúcar. ¿Y si la respuesta es errónea? Lo repetimos muchas veces para tener claro que se fija en el número y no en otra cosa. Para asegurarse de que el animal reacciona al número de objetos y no a otro estímulo, Liz cambia el tamaño, el color y la forma de los objetos. Ella ha hecho miles de pruebas y ha demostrado que los lémures y los monos resus son capaces de aprender a elegir la respuesta correcta. Teres, obviamente, no posee un lenguaje y tampoco cuenta con símbolos para los números. Entonces, ¿está contando hace lo mismo que un niño cuando recita los números uno, dos, tres? No. Y aún así, parece responder a la esencia abstracta de lo que es un número. Los lémures y los monos resus no son los únicos. Las ratas, las palomas, los peces, los mapaches, los insectos, los caballos y los elefantes también demuestran ser sensibles a la cantidad. Igual que los bebés humanos. En su laboratorio del campus de Duke, Liz ha trabajado con bebés de seis meses. Todos miraban más tiempo a la pantalla con un número cambiante de objetos, siempre que el cambio fuera lo bastante evidente como para captar su atención. Liz también ha puesto a prueba a alumnos universitarios. Les pedía que no contaran, solo debían comparar cantidades y responder lo más rápido posible en la pantalla táctil. ¿El resultado? Casi el mismo que el de los lémures y los monos resus. De hecho, algunos humanos no son tan buenos como nuestros monos. Y otros son mucho mejores. La respuesta humana es muy variable, pero por lo general es muy similar a la de un mono. Incluso sin ningún tipo de educación matemática o sin el aprendizaje de términos numéricos o símbolos, todos los seres humanos seguiríamos teniendo un sentido numérico primitivo. Esa capacidad para percibir números me parece algo esencial, sin la cual sería difícil que hubiéramos podido apreciar las matemáticas simbólicas. Quizás las piezas constructivas de las matemáticas podrían estar preprogramadas en nuestro cerebro como parte de un conjunto de herramientas básicas para sobrevivir, como nuestra capacidad para reconocer patrones y formas o nuestro sentido del tiempo. Sobre ese fundamento hemos creado una de las mayores invenciones de la cultura humana, las matemáticas. Pero el misterio sigue ahí. Si todo está en nuestra mente, ¿por qué las matemáticas han sido tan efectivas? A través de la ciencia, la tecnología y la ingeniería han transformado el planeta y nos han permitido llegar incluso mucho más allá. Este es el laboratorio de reactores de propulsión de la NASA en Pasadena, California. Roger, recibida misión. Iniciando entrada. En 2012, lograron que un rover del tamaño de un coche aterrizara en Marte. Descendiendo a 75 metros por segundo. Aterrizaje confirmado. Adam Stelzner era el ingeniero jefe del equipo que diseñó el sistema de aterrizaje. Su trabajo dependía de un descubrimiento revolucionario del Renacimiento, que hizo que las matemáticas se convirtieran en el lenguaje de la ciencia. La ley de la caída libre de los cuerpos. El filósofo griego Aristóteles enseñaba que los objetos más pesados caían más deprisa que los más ligeros. Una idea que superficialmente tiene sentido. Incluso en esta superficie, el patio de Marte, donde se prueban los rovers del laboratorio. Aristóteles pensaba que la velocidad a la que los cuerpos caen es proporcional a su peso. Lo cual es razonable. De hecho, era tan razonable que la idea fue aceptada durante casi dos mil años. Hasta que a finales del siglo XVI fue rebatida por un matemático italiano, Galileo Galilei. Según la leyenda, Galileo dejó caer dos bolas de cañón de diferente tamaño desde la torre de Pisa. No estamos en Pisa y no tenemos balas de cañón, pero tengo una bola de bolera y una pelota de goma. Vamos a pesarlas. Primero, pesamos la bola de bolera. Pesa casi 7 kilos. Y la pelota no pesa casi nada. Voy a lanzarlas. Según Aristóteles, la bola de bolera debería caer 15 veces más rápido que la pelota. Bueno, parece que caen a la misma velocidad. Pero esto no es lo bastante alto. Nos tiraré desde más arriba. Ed está a 6 metros de altura. Veamos si caen a la misma velocidad. ¿Listo? 3, 2, 1, ya. Galileo estaba en lo cierto. Aristóteles pierde. Dejar caer plumas y martillos es engañoso debido a la resistencia del aire. Bien, en mi mano izquierda tengo una pluma y la derecha un martillo. En 1971, durante la misión del Apolo 15, esto se demostró en la Luna. Allí no hay aire. Ahora van a caer. ¿Qué les parece? Galileo tenía razón. Bola pequeña, bola grande. Aunque parece contrario a la lógica, si sacas el aire de la ecuación, todo cae a la misma velocidad. Incluso Aristóteles. Pero lo que realmente le interesaba a Galileo era que un objeto que caía desde cierta altura no tardaba el doble en caer desde el doble de altura, sino que se aceleraba. ¿Pero cómo podía medir eso? Todo ocurría muy deprisa. A Galileo se le ocurrió una solución muy ingeniosa. Construyó una rampa. Un plano inclinado para reducir el movimiento de caída y poder medirlo. Vamos a usar esta rampa para encontrar la relación entre la distancia y el tiempo. Para el tiempo usaré una unidad arbitraria, un Galileo. Un Galileo. La longitud de la rampa que la bola recorre durante un Galileo será la unidad de distancia. Tenemos una unidad de distancia en una unidad de tiempo. Ahora lo probaremos contando hasta dos. Un Galileo, dos Galileos. En dos unidades de tiempo, la bola ha recorrido cuatro unidades de distancia. Ahora veamos lo lejos que llega en tres Galileos. Un Galileo, dos Galileos, tres Galileos. En tres unidades de tiempo, la bola ha recorrido nueve unidades de distancia. Bien, aquí está. Ya tenemos una relación matemática entre tiempo y distancia. El ingenioso uso de una rampa demostró que los objetos al caer siguen leyes matemáticas. La distancia que la bola recorre es directamente proporcional al tiempo al cuadrado. Esa relación que observó Galileo es una expresión matemática de la física de nuestro universo. La observación que Galileo realizó hace siglos acerca de los cuerpos que caen sigue siendo igual de válida hoy. Es la misma expresión matemática que podemos usar para entender cómo caen las cosas aquí en la Tierra, rodando por una rampa o incluso para aterrizar el rover Curiosity en la superficie de Marte. Es el poder de las matemáticas. En la visión de Galileo, las matemáticas podían usarse como herramienta para desvelar y descubrir las reglas ocultas de nuestro mundo. Más tarde escribió, el universo está escrito en lenguaje matemático. Las matemáticas son el lenguaje con el que comprendemos el universo. No sabemos cuál es la razón por la que las leyes de la física y el universo siguen modelos matemáticos, pero es así. Mientras Galileo convertía ecuaciones matemáticas en leyes científicas, otro hombre que nació justo el año en que murió Galileo llevó todo esto a lo más alto del firmamento. Se llamaba Isaac Newton y trabajó aquí, en el Trinity College de Cambridge, Inglaterra. Se dice que Newton era un genio solitario y aquí, en la bolera del jardín del Trinity College, solía caminar arriba y abajo, meditabundo y absorto, dibujando diagramas matemáticos en la gravilla. Cuentan que sus colegas recibieron instrucciones para que no le molestaran ni removieran la gravilla por donde él había pasado, por si acaso, sin darse cuenta, borraban algún importante descubrimiento científico o matemático. En 1687, Newton publicó un libro que se convertiría en un hito de la historia de la ciencia. Hoy se conoce simplemente como Principia. En él, Newton recogía observaciones realizadas en todo el mundo y usaba las matemáticas para explicarlas. Por ejemplo, cómo durante el otoño de 1680 se vio un cometa en el cielo. Newton reunió datos de todo el mundo para reconstruir el camino del cometa. El 19 de noviembre comenzaba con una observación hecha en Cambridge, Inglaterra, a las cuatro y media de la mañana. Y luego, hay otra a las cinco de la mañana, en Boston, Nueva Inglaterra. Newton acumulaba datos recogidos por observadores, repartidos por todo el mundo, para reconstruir, con cálculos de una precisión sin precedentes, el recorrido de ese gran cometa por el firmamento. La idea revolucionaria de Newton fue que la fuerza que hacía que el cometa girara a toda velocidad alrededor del Sol, era la misma fuerza que hacía que las balas de cañón volvieran a caer en la Tierra. Era la misma fuerza oculta, tras la ley de los cuerpos que caen de Galileo, que también hacía que los planetas se mantuvieran en su órbita. Newton llamó a esa fuerza-fuerza-gravedad y la describió con precisión en una ecuación sorprendentemente sencilla que explica cómo dos masas se atraen mutuamente tanto aquí, en la Tierra, como en el firmamento. Lo más impresionante y espectacular es que una sola ley matemática te permita moverte por todo el universo. Hoy, incluso podemos observarla en acción mucho más allá de la Vía Láctea. Esto es una imagen de dos galaxias que se atraen y están fusionándose. Así es como nace una galaxia. Exacto. Mario Livio forma parte del equipo que trabaja con las imágenes del telescopio espacial Hubble. Durante décadas, los científicos han usado el Hubble para explorar más allá de nuestro sistema solar y de las estrellas de nuestra galaxia. Nos muestra las lejanas nubes de gas de las nebulosas y un vasto número de galaxias que giran en el espacio a una distancia de miles de millones de años luz. Esas imágenes revelan que en todo el universo visible, hasta donde el telescopio Hubble puede ver, sigue rigiendo la ley de la gravedad. Newton describió las leyes de la gravedad y del movimiento, basándose en las cosas que pasaban en la Tierra y en los planetas del sistema solar y demás. Pero esas mismas leyes, exactamente las mismas, siguen rigiendo en las galaxias más distantes. Y todo en ellas, cómo se forman y cómo se mueven, está controlado por esas mismas leyes matemáticas. Algunas de las mentes más brillantes del mundo han descubierto con asombro cómo las matemáticas impregnan el universo. Albert Einstein se lo preguntaba. Decía cómo es posible que las matemáticas, que él pensaba que eran un producto del pensamiento humano, expliquen también el universo tal y como lo vemos. Y el premio Nobel de física Eugene Wigner acuñó esta frase, la irrazonable efectividad de las matemáticas. Wigner decía que el hecho de que las matemáticas puedan describir también el universo, en especial las leyes físicas, es un don que no comprendemos ni merecemos. En la física abundan los ejemplos de esta irrazonable efectividad. Hace casi 200 años, cuando se observó que el planeta Urano se desviaba de su órbita, los científicos confiaron en las matemáticas y calcularon que estaba siendo atraído por otro planeta que nunca se había visto. Y así fue como descubrieron Neptuno. Gracias a las matemáticas se predijo la existencia de un planeta desconocido hasta entonces. Si formulas una pregunta correctamente, las matemáticas te dan la respuesta. Es como tener un sirviente que es mucho más capaz que tú. Si le dices, hazlo, y si lo dices bien, entonces lo hará. Te llevará por el camino de la verdad hasta hallar la respuesta final. Las evidencias del asombroso poder predictivo de las matemáticas se encuentran por todas partes a nuestro alrededor. La televisión, la radio, su teléfono móvil, los satélites, el monitor del bebé, el wifi, el mando de la puerta del garaje, un GPS... Y sí, puede que incluso el mando a distancia de la televisión. Todas esas cosas usan ondas invisibles de energía para comunicarse. Y nadie sabía que existían, hasta conocer el trabajo de James Maxwell, un físico y matemático escocés. En 1860 publicó un conjunto de ecuaciones que explicaban cómo la electricidad y el magnetismo estaban relacionados y cómo se generaban el uno al otro. Sus ecuaciones también hacían esta sorprendente predicción. Juntos, la electricidad y el magnetismo podían producir ondas de energía que viajarían a través del espacio a la velocidad de la luz. Las ondas electromagnéticas. La teoría de Maxwell nos dio las ondas de radio, los rayos X, cosas que nadie conocía. De modo que el alcance de su teoría resultó ser extraordinario. Casi inmediatamente empezaron a buscar las ondas que las ecuaciones de Maxwell habían predicho. El intento, que parecía menos prometedor de todos para controlarlas, se realizó aquí, en el desván de una casa al norte de Italia. Lo hizo un joven de 20 años, Guillermo Marconi. Su experimento comenzó con una serie de chispas. La explosión de electricidad crea un campo magnético momentáneo que crea otro campo eléctrico momentáneo y que a su vez forma otro campo magnético. La energía salta entre los dos propagando una onda electromagnética. Marconi ideó su sistema para que funcionara en un interior, pero luego lo amplió. En pocas semanas construyó una gran antena detrás de su casa para amplificar las ondas procedentes de su generador de chispas. Después pidió a su hermano y a un ayudante que llevaran un receptor hasta el otro lado de la finca, detrás de una colina cercana. Llevaban escopetas para disparar en el caso de que captaran alguna señal. Y funcionó. Detectaron la señal a pesar de que el receptor estaba detrás de la colina a 1.500 metros de distancia. Fue la transmisión más lejana realizada hasta entonces. En menos de diez años, Marconi consiguió enviar señales de radio a través del Atlántico. De hecho, cuando el Titanic se hundió en 1912, se le atribuyó el mérito de haber salvado muchas vidas porque sus equipos a bordo del barco permitieron transmitir la señal de socorro. Gracias a las predicciones de las ecuaciones de Maxwell, Marconi pudo controlar una parte oculta de nuestro mundo, inaugurando la era de la comunicación sin cables. Desde Maxwell y Marconi, las evidencias de la capacidad predictiva de las matemáticas no han hecho más que aumentar, especialmente en el mundo de la física. Hace prácticamente cien años no sabíamos que existían los átomos. Se necesitaron muchos experimentos para descubrir sus componentes, el electrón, el protón y el neutrón. Pero cuando los físicos quisieron profundizar, las matemáticas iban en cabeza, revelando finalmente un auténtico zoo de partículas elementales. Descubrimientos que hoy continúan en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Ginebra, Suiza. Actualmente es más conocido por su gran colisionador de hadrones, un acelerador de partículas circular de 27 kilómetros, construido bajo tierra. Este proyecto de 10.000 millones de dólares tiene un objetivo bien conocido, encontrar uno de los bloques constructivos fundamentales del universo. Una partícula subatómica cuya existencia predijeron matemáticamente hace casi 50 años Robert Braut y François Angler, en Bélgica, y Peter Higgs, en Escocia. Peter Higgs reunió las ecuaciones de la física más avanzadas que teníamos y, tras muchos cálculos, se dijo, si construimos una máquina lo bastante sofisticada, como para hacer que las partículas choquen entre sí, a una velocidad próxima a la de la luz, descubriremos una nueva partícula. El descubrimiento de la partícula de Higgs sería la prueba del campo de Higgs, una melaza cósmica que es el material de la masa de nuestro mundo, lo que habitualmente experimentamos como peso. Sin masa, todo viajaría a la velocidad de la luz y nunca se combinaría formando átomos. Eso es lo que convierte al campo de Higgs en una parte fundamental de la física. Y por eso llaman a la partícula de Higgs, partícula de Dios. En 2012, se pudo constatar la veracidad del trabajo realizado por Peter Higgs y sus colegas hace unas décadas. Los experimentos del CERN confirmaron la existencia de la partícula de Higgs. Lo construimos, funcionó y viajamos gratis a Estocolmo. Eran teorías matemáticas que hacían predicciones muy exactas sobre la posible existencia de algunas partículas fundamentales en la naturaleza. Y lo creas o no, se hicieron experimentos y se descubrieron las partículas que las matemáticas habían predicho. Para mí es algo asombroso. ¿Por qué funciona y por qué son las matemáticas tan poderosas? ¿Son una verdad de la naturaleza o tienen algo que ver con la forma en la que nosotros, los seres humanos, percibimos la naturaleza? Para mí es un rompecabezas fascinante. Yo no conozco la respuesta. En la física, las matemáticas tienen un amplio historial de éxitos. ¿Pero son irrazonablemente efectivas? No todo el mundo piensa igual. En mi opinión es una ilusión. Creo que lo que ha pasado es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían practicado y desarrollado históricamente. Luego lo miran todo y eligen algo que se puede estudiar usando las matemáticas que conocemos. Pero en realidad hay un vasto océano de otras cosas que son realmente inaccesibles para esos métodos. Con el éxito de los modelos matemáticos en la física, es fácil ignorar cuándo no funcionan tan bien, como por ejemplo, en la predicción del tiempo. Hay una razón por la que los meteorólogos predicen el tiempo para la siguiente semana, pero no mucho más allá. En predicciones más a largo plazo, los pequeños errores se convierten en grandes errores. La previsión diaria es demasiado compleja y caótica para obtener modelos precisos y no es la única. Lo mismo sucede con el agua que hierve en el fuego, con el mercado bursátil, con la interacción de las neuronas en el cerebro, con gran parte de la psicología humana y en muchas partes de la biología. Los sistemas biológicos y los económicos resultan difíciles de estudiar con las matemáticas. Tenemos muchas dificultades para hacerlo. Por eso yo no veo las matemáticas irrazonablemente efectivas, sino razonablemente inefectivas. Quizá nadie sea más consciente del poder y de las limitaciones de las matemáticas que quienes las usan para diseñar y construir cosas, los ingenieros. Mira esas ruedas. En su trabajo, la elegancia de las matemáticas choca con el desorden de la realidad y con la funcionalidad que rige el día a día. Las matemáticas, y quizás los matemáticos, operan en el dominio del absoluto y los ingenieros viven en el dominio de lo relativo. Fundamentalmente nos interesa lo práctico. Y por eso, con frecuencia hacemos aproximaciones, tomamos atajos. Nosotros ignoramos términos y ecuaciones para hacer cosas que son lo bastante simples para alcanzar nuestros objetivos. Muchos de los grandes logros de la ingeniería fueron construidos usando atajos matemáticos, ecuaciones simplificadas que ofrecían una respuesta aproximada, es decir, sacrificando la precisión por la funcionalidad. Y para los ingenieros, aproximada ya es mucho. Basta para llevarte a Marte. A los ingenieros no nos pagan por hacer las cosas bien, sino por hacer las cosas lo suficientemente bien. Muchos físicos ven una asombrosa precisión en la forma en que las matemáticas revelan los secretos del universo, haciendo que parezca una parte inherente de la naturaleza. Mientras que en la práctica, los ingenieros tienen que sacrificar la precisión de las matemáticas para que algo sea útil, haciendo que parezcan una herramienta imperfecta de nuestra propia invención. Entonces, ¿qué son las matemáticas? ¿Forman parte del universo? ¿O son una invención humana? Puede que ambas cosas. Para mí, las matemáticas son una intrincada combinación de invenciones y descubrimientos. Fijémonos en algo como los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Yo creo que lo que pasó es que la gente observaba muchas cosas y veían, por ejemplo, que había dos ojos, dos pechos, dos manos y demás. Y tras algún tiempo, de todo eso, abstrajeron el número 2. Según Mario, 2 se convirtió en un concepto inventado, como el resto de los números naturales. Pero después la gente descubrió que esos números tenían todo tipo de intrincadas relaciones. Eso eran descubrimientos. Inventamos el concepto y después descubrimos las relaciones entre los diferentes conceptos. Entonces, ¿esa es la respuesta? ¿Son las matemáticas un invento y también un descubrimiento? Es una pregunta con dos respuestas. Sí, parece que ya estaba ahí. Y sí, es algo que surge de la naturaleza creativa más profunda del ser humano. Puede que tengamos alguna idea sobre cómo funciona todo esto, pero no conocemos todas las respuestas. Al final, sigue siendo el gran misterio de las matemáticas.